Bueno, buenas noches aquí en Santiago, son las 7 de la noche, de una noche lluviosa, de un par de días de mucha lluvia aquí en Chile, por lo menos en la zona central. No estamos acostumbrados y la ciudad de Santiago está un poco complicada hoy, con algunas zonas anegadas, con el tráfico bien complicado. Vamos, bueno, a partir agradecer a los amigos de Socialbiblio la oportunidad que me irán de poder compartir con ustedes estos minutos, estos próximos minutos, para conversar de un tema en el cual yo he venido trabajando en los últimos años. Como les comentaba Fernando en la presentación, yo trabajé más de 10 años en la dirección de bibliotecas, archivos y museos de la DIVAMMA aquí en Chile, y tuve la oportunidad de trabajar buena parte de esa... ...el programa de bibliotecas de las redes que conectó a Internet a todas las bibliotecas públicas de Chile, generando procesos de inclusión digital desde la biblioteca. ...para construir ciudadanía, para poder construir, utilizando los medios sociales en Internet, poder construir una democracia más participativa. Vamos a ir comenzando entonces. Solamente a nivel de contexto, me gustaría, estas dos primeras láminas, me gustaría darles algunos elementos que nos permitan entender el mundo en el cual vivimos. Y en esto sigo de cerca los planteamientos de Manuel Castells, sociólogo catalán, que quizás es de los que más en profundidad ha estudiado la sociedad de la información, y él señala de que la sociedad actual surge de la confluencia de tres grandes procesos. Por un lado, la crisis de la sociedad industrial, tanto en su versión capitalista, que vendría a ser la sociedad occidental, como en su versión estatista, que vendría a ser la Unión Soviética, digamos, la sociedad construida por los distintos movimientos comunistas. Esa sociedad entra en crisis hacia finales de los 70, principios de los 80. Simultáneamente, desde finales de los 60 y principios de la década de los 70, empiezan a surgir una serie de movimientos libertarios, movimientos como el movimiento feminista o el movimiento por la defensa de los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, que hacen que mueven la democracia, que mueven a las sociedades hacia mayores rangos de libertad. Y en paralelo, también ocurre un fenómeno al interior de la ciencia y la tecnología, y que tiene que ver con la revolución de las tecnologías de información y comunicación, que se da prácticamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial en adelante, una revolución que ha permitido, de manera, digamos, sostenida, avanzar en dispositivos cada vez más chicos, pero cada vez más potentes, que permiten y entregan cada vez mayores posibilidades a sus usuarios. De la confluencia de estos tres factores, o de estos tres procesos, es que surge la sociedad actual, una sociedad que podríamos denominar como una sociedad, y también seguimos en esto de cerca a Castells, como una sociedad de red, o la red, o esta sociedad tiene una estructura social basada en la red. No es que estemos ahora en la sociedad de red, estamos en una transición hacia esta sociedad, pero hacia eso vamos. Una sociedad informacional, en ese sentido, no es bueno que hablemos, y no es correcto que hablemos de la sociedad de la información. Siempre la información ha sido un bien importante en todas las épocas, para ver la gran revolución de la agricultura en el neolítico, se hace en base a la información. La sociedad industrial, lo que ocurre en Inglaterra a finales del siglo XVIII, se hace también sobre la base de información. Lo que ocurre ahora, y por eso hablamos de sociedad informacional y no de sociedad de la información, es que la generación de la información, la generación y procesamiento de información, está en el centro de la generación de riqueza, es el motor principal de la economía. Y por lo tanto, en esta sociedad informacional, lo que surge es el informacionalismo, el informacionalismo como nuevo paradigma. Así como tuvimos durante la sociedad industrial, estaba el industrialismo, el montar industrias, la cadena de producción que instalaba de Henry Ford, en su industria, en su industria automotriz, como paradigma de lo que era la producción y la generación de riqueza en la sociedad industrial, ahora tenemos, en esta sociedad actual, tenemos el informacionalismo, es decir, la generación de información como el motor de la economía, como el motor de la riqueza. Y por eso no es extraño que empresas como Microsoft, empresas como Google o Facebook, sean las empresas que tienen cada vez mayor preponderancia en la economía. Entonces tenemos, esto es un muy rápido repaso, por cierto, de las condiciones, de las características de la sociedad actual. Y en este contexto, no hace mucho tiempo atrás, hace menos de 10 años atrás, que empezaron a surgir estos medios sociales en Internet, estas posibilidades de participación, estas posibilidades de expresión a través de Internet que nos entregan estos medios sociales, comúnmente conocidos como redes sociales, pero que en estricto rigor es bueno que hablemos de medios sociales. Y cuando hablamos de medios sociales y lo empezamos a relacionar con los procesos políticos, surge una pregunta, una pregunta que ha quedado en el aire después de lo que ocurrió, en lo que ha ocurrido con la primavera árabe. Aparentemente, y lo dejo con la pregunta, ¿los medios sociales son buenos para la revolución, pero malos para la democracia? Esta foto, que es una foto tomada en los días de mayor movimiento en la Plaza Tahrir, en la primavera árabe, hace ya un tiempo atrás, en Egipto, en el Cairo, a través del uso de estos, de los íconos, de los distintos servicios de Internet, lo que se buscaba graficar era en el fondo que la ciudadanía egipcia, los egipcios habían salido a la calle a raíz de las redes sociales. Eso quedó instalado, incluso se habla de la revolución de Facebook, uno de los líderes del movimiento, este programador, este ingeniero, creo que de Google, que se convierte en un símbolo de este nuevo Egipto. Hay que tener en cuenta que la población egipcia que tenía acceso a Internet, o tenía acceso a Internet en aquel momento, era una minoría muy reducida, y por lo tanto, pensar o señalar de que los egipcios salieron a la calle, o que en el mundo árabe en general salieron a la calle a raíz de las redes sociales, puede ser un poco exagerado. Pero además, aparentemente, y por eso la pregunta que hago, aparentemente fueron muy buenas las redes sociales, si es que efectivamente fueron un elemento gatillante para sacar a la gente a la calle, pero llevamos dos años de convulsión en Egipto, aparentemente las redes sociales no han sido herramientas para construir un orden más estable, para construir nuevos consensos sociales. Entonces queda esa sensación en el aire de que son buenas para movilizar, buenas para hacer la revolución, pero malas para construir democracia. Aparentemente esa tensión está. Pero tenemos por otro lado, claro, un país que está al otro lado del mundo, por lo menos en sus tradiciones democráticas, como es el caso de Islandia, que es el país del mundo más afectado por la crisis económica del 2008, que como ustedes saben entró en bancarrota, tuvo una crisis económica muy fuerte que desestabilizó al sistema político, y los ciudadanos terminaron promoviendo un proceso constituyente, es decir, decidieron que era el momento de dotarse a sí mismos como país de una nueva constitución, que ordenara al nuevo país, y utilizaron entre otras cosas, no en forma exclusiva por cierto, pero utilizaron entre otras cosas Facebook como un espacio donde poder invitar a la ciudadanía, a poner sus puntos de vista y construir una suerte de consensos en torno a los principales elementos que esta nueva constitución tenía que llevar. Entonces, frente a lo que ocurrió en Egipto, que las redes sociales sacaron a la calle, o fueron un elemento que ayudaron a sacar a la calle a un número importante de gente, pero no han sido capaces de ayudar a construir un nuevo orden, en el caso de Islandia, aparentemente, las redes sociales sí han logrado avanzar en la construcción de un orden más democrático. Aunque finalmente, y esta foto que les estoy mostrando en estos momentos, es una foto que tomamos hace un tiempo atrás, no la tomamos nosotros, la capturamos de las redes, en una manifestación en el centro de Santiago, ustedes saben que estamos en un ciclo de movilización aquí en Chile, que partió hace ya dos años atrás y que ha motivado principalmente por la calidad de la educación. Los estudiantes han salido a las calles en los últimos dos años y, como dice la foto, en algún momento se dieron cuenta que no bastaba con tuitear, que no bastaba con estar en las redes y que había que retomar viejas prácticas o viejas formas de movilización para que efectivamente el poder político y el poder económico se dieran cuenta de que había una necesidad, que había una demanda ciudadana muy fuerte y muy latente sobre la necesidad de mejorar nuestra educación. Porque finalmente, y eso es bien importante para ir terminando esta primera parte, esta introducción al tema, frente a quienes se obnubilan con la tecnología y creen que los dispositivos o las plataformas o las herramientas son las que van a cambiar el mundo, nuestra experiencia desde el quinto poder, que es la plataforma que yo dirijo, y mi experiencia personal en estos ámbitos, me permiten afirmar que es la apropiación social de la tecnología, entre otras cosas, lo que va a cambiar el mundo. Es decir, no olvidemos nunca que la tecnología, que Twitter, que Facebook, que cualquiera de estas plataformas son instrumentos y que en la medida en que no hayan grupos humanos, que no hayan organizaciones articuladas detrás de estas tecnologías, que utilicen estas tecnologías, las tecnologías por sí solas no van a cambiar absolutamente nada. Ahora bien, para poder entender un poco cuál es el real impacto que pueden tener estas tecnologías, es bueno que caractericemos el mundo en el cual nos estamos moviendo y en el cual estas tecnologías efectivamente juegan un rol. Primero estamos hablando de un mundo en el cual surge una nueva esfera pública. Frente al mundo tradicional, el mundo de la sociedad industrial, que es un mundo donde la esfera pública era una esfera muy controlada por donde participaban principalmente los grandes medios de comunicación y los líderes que tenían acceso, ya sea por su condición política o por su condición económica, a estos medios de comunicación, frente a este mundo de una esfera pública poco permeable, donde no penetraba la opinión de la ciudadanía, del ciudadano de a pie, ahora estamos entrando hacia un mundo donde efectivamente los ciudadanos de a pie, utilizando estas herramientas, estos instrumentos, tenemos la posibilidad de hacer escuchar nuestra voz, de participar de manera más activa, de visibilizar nuestras opiniones. Entonces, frente a este mundo, que esta no es una caricatura, una viñeta hecha en Chile, entiendo que esto es una imagen italiana que nosotros hemos adaptado, frente a este mundo donde los medios de comunicación controlan el discurso o ayudan a controlar el discurso y son capaces de invisibilizar lo que la inmensas mayorías de la población demanda, frente a este mundo, surge el mundo de los medios sociales, surge el mundo donde a través de un dispositivo conectado a internet y en el cual podamos interactuar con Twitter o con Facebook o con Tumblr o con YouTube, podemos efectivamente participar. Y es el mundo este de los medios sociales. Les planteo, esta es la definición de Wikipedia, con una definición bastante certera de lo que significan estos medios y me quedo con la parte final, donde señala que son herramientas, estos medios son herramientas que facilitan la edición, la publicación y el intercambio de información. Un mundo, y estos son datos de Estados Unidos de hace unos pocos años atrás, un mundo en el cual si bien de manera incipiente fueron los grupos más jóvenes de la población los que adoptaron estas herramientas, en los últimos años hemos visto en todos los países, insisto, esta es una gráfica de Estados Unidos, pero que posiblemente en casi todos los países el comportamiento sea igual, hemos visto en los últimos años como los grupos de mayor edad también de manera creciente han ido adaptando, adoptando, perdón, estas herramientas para relacionarse con otras personas, pero también para manifestar sus puntos de vista. Y esto tiene una particular implicancia en cómo construimos nuestro capital social. Que tengamos a toda la población, o a casi toda la población que está conectada a Internet, la tengamos de manera creciente, utilizando estos medios, tiene una consecuencia directa en nuestro capital social. Estos son resultados de uno de los estudios de Pew Internet, Research, que también datos para Estados Unidos, que grafican cómo las personas que son usuarias de Internet tienen mayores niveles de capital social y de capacidad de relacionarse con otros de aquellas personas que no lo tienen. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en el primer gráfico, el 75% de las personas que son usuarios de Internet tienen la posibilidad, o tienen mayor facilidad de comunicarse con miembros de otros grupos o de grupos en los cuales ellos participan, frente al 44% de los que no son usuarios de Internet. También, si se dan cuenta, tienen mayor capacidad de organizar actividades, de impactar en las comunidades locales, de reclutar nuevos miembros para sus grupos, de lograr el financiamiento. O sea, el estar conectado a Internet permite un mayor relacionamiento, aumenta el capital social de las personas que están conectadas a la red. Y también, en el mismo estudio, nos damos cuenta de que los usuarios de Internet en general tienen niveles de participación en el mundo presencial mayor que los no usuarios. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, el 69% de los usuarios de Internet dicen que participan en encuentros, en eventos, de un grupo en el que son activos, frente al 54% de los integrantes de esos grupos que no son usuarios de Internet. ¿Qué quiere decir esto? De que estar conectado a Internet me aumenta mi capital social, aumenta mis posibilidades de participación, y en la medida en que aumenta mis posibilidades de participación, aumenta mis posibilidades de incidir, de influir en los procesos de toma de decisión. Hay un estudio de un profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad Católica aquí en Chile, que hizo un análisis de la participación en los movimientos, en las manifestaciones del movimiento estudiantil, y llegó exactamente a la misma conclusión. Aquellos estudiantes chilenos que estaban, que tienen cuenta en Facebook, o que tienen cuenta en alguna red social, en general, tenían mayores niveles de participación en las manifestaciones presenciales que aquellos estudiantes que no lo tenían. ya fuera porque a través de las redes se informaban, ya fuera porque a través de las redes se coordinaban, fuera cual fuera la razón, el estar conectado a la red tenía una consecuencia directa en la cantidad de veces que este estudiante iba a una manifestación presencial. Y tenemos un ejemplo concreto de cómo las redes ayudan a hacer el bypass, a evitar el control de la esfera pública que los grandes medios de comunicación tienen. Camila Vallejo, quizás a alguno de ustedes le suene, ella es una de las líderes del movimiento estudiantil actual en Chile, destacada dirigente del Partido Comunista, estudiante de geografía de la Universidad de Chile, la principal universidad de nuestro país, en agosto del año 2011, una manifestación que había sido solicitada, que se le había solicitado al gobierno la autorización para que pudiera marchar por la Alameda, la principal avenida de Santiago, a la hora, a las 12 del mediodía, el gobierno decidió no autorizar esa manifestación. E inmediatamente, al decidir no autorizar la manifestación, Camila Vallejo lo que hace es convocar, a través de su Twitter, convoca a un cacerolazo, para ese mismo día, creo recordar que fue el 4 de agosto del 2011, convoca a un cacerolazo a las 9 de la noche. En Chile y en otros países de América Latina, el cacerolazo es un signo de rechazo y de protesta contra el gobierno. Se tocan las cacerolas vacías, las huellas vacías se hacen sonar utilizando cucharas de madera, y en Chile no se escuchaban cacerolazos desde la dictadura, desde cuando la oposición democrática a la dictadura de Pinochet utilizaba el cacerolazo, utilizaban los cacerolazos a lo largo de todas las ciudades del país para manifestar su repudio. La cuestión es que el 4 de agosto del 2011, Camila Vallejo, Vallejo, perdón, al no ser autorizada la marcha, convoca un cacerolazo, un cacerolazo masivo, y efectivamente este cacerolazo tiene. Ocurre. Y su exclusivo medio de difusión, si bien en la tarde los grandes medios de comunicación se hicieron cargo de esta convocatoria, se convocó exclusivamente a través de las redes. Y lo que les estoy mostrando ahora es la portada de uno de los principales diarios de Chile al día siguiente. Y es el mejor ejemplo de cómo se intenta invisibilizar una manifestación ciudadana masiva y exitosa, que fue este cacerolazo que ocurrió la noche anterior, y en la portada de un medio de comunicación masivo que tiene el objetivo de informarnos, solamente se informan las protestas, solamente se informan los destrozos, solamente se informa el lado violento de la manifestación. Sin embargo, voy a agarrar en el puntero, sin embargo, si dan cuenta aquí abajo, debajo del titular principal, tuvieron que hacerse cargo de que efectivamente hubo una manifestación exitosa, un cacerolazo convocado a través de las redes. Y lo mismo pasó con el mercurio. La tercera y el mercurio son los dos principales diarios de Chile. Foto principal destacada, los disturbios, esa noche se quemó unos grandes almacenes en el centro de Santiago, se quemaron, yo no digo que eso no sea grave, pero finalmente tuvieron que hacerse cargo también del cacerolazo, y ellos pusieron en portada una foto de manifestantes de ciudadanos que estaban manifestándose en contra de las políticas educativas del gobierno en la calle utilizando este medio de expresión. Insisto, aquí estamos hablando de un fenómeno, de una manifestación política que surge a través de las redes y que logra saltar las fronteras, los filtros que un medio de comunicación como es el mercurio, uno de los principales medios de comunicación en Chile, históricamente pone esos filtros y en este caso se logra saltar ese filtro y la ciudadanía llega a la portada a través de una manifestación que se convocó a través de las redes sociales. A diferencia de lo que ocurría con el mercurio o la tercera, diarios tradicionales, que son diarios impresos, que tienen sus versiones web, pero que principalmente son diarios impresos, otro medio, un medio que es 100% digital, que es mucho más sensible a lo que la ciudadanía conversa en las redes, a lo que la ciudadanía manifiesta en las redes, tituló esto al día siguiente. Y ya el mero titular, el simple titular, da cuenta de cómo este medio, que es un medio digital que entiende mejor las lógicas de las redes, se hace cargo de una manifestación que los otros medios que vienen de un mundo pre-digital no logran entender o no quieren entender. Es un mundo entonces donde la esfera pública es más permeable a la opinión de los ciudadanos gracias a estas tecnologías, a estos instrumentos, a estas herramientas. Pero también es un mundo, y eso es una característica fundamental, es un mundo de colaboración. Es un mundo en el cual una de las dinámicas básicas es la posibilidad que tenemos de compartir con otros, de construir colaborativamente con otros. Insisto, siempre pongo esta lámina para que no nos obnudilemos con las tecnologías, no nos obnudilemos con las herramientas, porque debajo de estas herramientas, sea cual sea la herramienta, nos encontramos con esto, nos encontramos con un mosaico de personas, un grupo, millones y millones de personas que utilizando las herramientas lo que están haciendo es compartir, lo que están haciendo es colaborar, lo que están haciendo es relacionarse con otros para de manera conjunta construir soluciones, construir conocimiento, encontrar respuestas a los problemas que las personas tenemos. Y como plantea Clay Shirky, este profesor de la Universidad de Nueva York y quizás uno de los investigadores que más ha estudiado el fenómeno sociológico y antropológico que hay detrás de estas nuevas herramientas, él plantea que en realidad en las redes lo que está ocurriendo es que se gatillan estas cuatro lógicas, las lógicas de compartir, las lógicas de cooperar, las lógicas de colaborar y las lógicas más complejas pero que están ocurriendo de el colectivismo que es finalmente lo que ocurre con Wikipedia. Aquí al lado de cada una de estas lógicas les pongo un ejemplo pero pueden haber miles de otros ejemplos. Finalmente lo que Clay Shirky dice aquí estamos construyendo de manera colaborativa, distribuida y descentralizada conocimiento, nos estamos relacionando de una manera inédita en la historia de la humanidad. por lo menos por lo masiva de esta manera. El mejor ejemplo de estas lógicas como decíamos antes es Wikipedia, una enciclopedia virtual que se está construyendo de manera conjunta entre millones de personas en múltiples idiomas, en tiempo real y de manera simultánea y que es un modelo de enciclopedia que ha puesto en crisis el modelo tradicional del enciclopedismo. Y así como las redes han tendido a poner o han colaborado a que la democracia representativa tradicional entre en crisis, Wikipedia ha hecho lo mismo con el modelo enciclopedista, con ese modelo que viene desde la ilustración. Y en este mundo tenemos un mundo en el que operan lógicas de colaboración, un mundo en el que la esfera pública es más permeable a la opinión de los simples ciudadanos y es un mundo también por cierto en esta caracterización que estamos haciendo es un mundo de redes distribuidas. Venimos de este mundo, del mundo de las redes centralizadas donde el poder en los imperios tradicionales, el imperio español, el imperio británico, el poder estaba centralizado y todas las decisiones pasaban por ese poder, por ese lugar central. Había que estar en Londres a finales del siglo XIX para tener posibilidad de influir en las decisiones que afectaban a todo el mundo o por lo menos al imperio británico que era el imperio más grande. De ese mundo pasamos a un mundo de redes más descentralizadas que es el mundo donde empiezan a aparecer por ejemplo en el mundo de la guerra fría donde empiezan a aparecer centros de poder paralelos que tienen pesos relativamente similares. Pero nos estamos yendo hacia este mundo, hacia el mundo de las redes distribuidas donde lo importante ya no es estar en el lugar correcto sino estar conectado y da lo mismo donde yo esté conectado en la medida en que esté conectado tengo potencialmente la posibilidad de influir en los procesos de toma de decisión. Tengo la posibilidad de participar en cómo las decisiones que afectan mi calidad de vida se toman. obviamente esto no es un dibujo no es una transición limpia y operan y siguen operando simultáneamente los tres los tres modelos de distribución de poder que finalmente es lo que esto lo que esto grafica es eso modelos de distribución de poder y esos modelos siguen operando y podemos hoy encontrarnos con sociedades con lógicas muy centralizadas en ciertos ámbitos pero también lógicas muy distribuidas en otros. y uno de los ejemplos quizás más impactantes que hemos visto en el último tiempo de ciudadanía a través de lógicas distribuidas en las redes sociales es Wikileaks que hace para digamos para el control ciudadano del poder político hace lo mismo que hace Wikipedia para la construcción de una enciclopedia le entrega a cualquier ciudadano la posibilidad de construir o de la posibilidad de colaborar en cómo controlamos en cómo fiscalizamos al poder político y al poder económico Wikileaks si ustedes lo conocen es un espacio donde se fueron liberando videos documentos recursos de distintos estados en el mundo y que se hizo si bien venía funcionando hace varios años ya se hizo famoso a raíz de la filtración de miles y miles de documentos del servicio de gobierno norteamericano que puso en entredicho buena parte de la política exterior norteamericana o de cómo Estados Unidos se relacionaba con el mundo esto Wikileaks es un modelo típico de ciudadanía ejercida a través de redes distribuidas utilizando las redes sociales utilizando las herramientas los medios sociales en internet para control y en la lógica de la distribución empezó además a operar de manera muy rápida cuando los servidores originales de Wikileaks empezaron a ser a estar sometidos a la amenaza posible de ser bajados lo que se hizo los que manejaban Wikileaks lo que promovieron fue que Wikileaks se duplicara se replicara y se multiplicara infinito hasta un número considerable de veces en el mundo de tal manera de que si un servidor donde estaba la información caía y era derribado y era bajado por el gobierno de Estados Unidos o por cualquier otro gobierno pudieran haber otros servidores funcionando y que replicaran exactamente la misma información entonces aquí vemos como esta red distribuida tiene esta capacidad de regenerarse pese a los ataques que pudieran eventualmente haber sufrido por parte de un gobierno sin embargo y por esto les comento de que las transiciones entre las redes centralizadas y las redes distribuidas no son transiciones limpias siguen operando lógicas centralizadas en muchos casos y en el caso concreto de Wikileaks finalmente la línea de financiamiento o la manera en que se financiaba terminó siendo su talón de Aquiles porque ahí seguía siendo una red muy centralizada porque pasaba por tarjetas de crédito que tenían control por parte del poder político y el poder económico Paypal terminó bloqueando la posibilidad de que nosotros donáramos recursos a Wikileaks y por lo tanto Wikileaks terminó siendo asaltada por decirlo de esta manera siendo asaltada por una red centralizada que en este caso era la red que permitía que donaciones llegaran a la organización que mantenía Wikileaks y es tan es tan impactante los cambios que estamos viviendo que incluso Kevin Kelly un analista norteamericano de estos fenómenos publicó en una revista que una revista es la revista por decirlo de alguna manera la revista de Silicon Valley o que leen todos los que están en Silicon Valley y por lo tanto no puede ser acusada ni intimidada precisamente de un panfleto de izquierda en la revista Wired Kevin Kelly planteó que estamos con esta lógica de distribución con esta lógica de más poder para los ciudadanos lo que estamos viendo es el surgimiento de lo que él denomina un nuevo socialismo y hace esta comparación que ustedes pueden ver en la pantalla donde compara cómo eran las lógicas del antiguo socialismo el socialismo de Marx y que después Lenin y Stalin llevan a la práctica con este nuevo socialismo un socialismo que está basado en el poder distribuido de manera equitativa entre los participantes que está basado en una ilimitada capacidad de computación de informática en internet de la nube que está basado en lógicas de trabajo con voluntario como es la Wikipedia frente a la lógica del trabajo forzado por decirlo así en las industrias estatales ahora estamos hablando de un socialismo basado en el trabajo voluntario estamos hablando de un socialismo basado en en compartir en el hecho en el acto de compartir protegido por licencias como las Creative Commons y estamos estamos basados este socialismo está basado en la en la posibilidad de que cualquier ciudadano a través de medios como Huffington Post o cualquier otro medio puede emitir opiniones permanentes sobre sus autoridades otra cuarta otra característica hemos estado viendo entonces que tenemos un mundo donde la esfera pública es mucho más permeable gracias a estas herramientas a la opinión de los ciudadanos un mundo donde además operan lógicas de colaboración que en el cual que hacen que los ciudadanos estén permanentemente compartiendo entre sí un mundo de redes distribuidas como recién estábamos viendo pero además es un mundo desintermediado es un mundo donde quienes antes decidían o hacían de puente tanto los espacios como las personas que hacían de de nexo entre entre las entre las personas entre los movimientos entre las demandas han ido desapareciendo y siempre pongo estas lami estas tres portadas de la revista Time porque grafican muy bien lo rápido que ha sido esta desintermediación entonces tenemos la esta portada del año 94 donde se habla de este extraño mundo de internet como si fuera un mundo para iniciados donde casi se está hablando de la guerra de las galaxias donde había que entrar casi con bata a las salas donde habían servidores era un mundo extraño que nosotros no comprendíamos y que era un mundo para iniciados y 13 años después la revista Time escoge nos escoge a todos nosotros a los usuarios de las redes sociales nos escoge como el personaje del año y si se dan cuenta frente a este extraño mundo de internet que se hablaba en el año 94 ahora la revista Time en el año 2007 nos dice que somos nosotros los que controlamos este extraño mundo somos nosotros los que controlamos la era de la información es nuestro mundo y no es para nada extraño que 5 años después la misma revista al escoger el personaje del año haya escogido al manifestante que se ha graficado en el manifestante de la primavera árabe pero que también hubo en la primavera española también fue el año en que el año 2011 donde las calles en Chile se llenaron de manifestantes y ese manifestante es un manifestante que en buena medida sale a la calle por las redes sociales no es el motivo principal pero si es un factor gatillante y hace de las redes sociales una herramienta muy poderosa para combatir el orden establecido para hacer ver sus puntos de vista al poder político y al poder económico entonces si se dan cuenta estamos hablando de un mundo muy desintermediado donde antes para poder influir y sacar gente a la calle yo tenía que tener acceso a un periódico ahora a través de las redes sociales lo estoy haciendo y la desintermediación siempre me gusta graficarlo con ejemplos concretos esta es la cuenta del ministro de salud de Chile en Chile tenemos un uso de twitter a nivel político bastante intenso y son varios los ministros incluso el presidente de la república y muchos líderes de la oposición que utilizan twitter para manifestarse para expresarse y él en algún momento alguien le pregunta si era él el que twitter o si tenía una secret web una secretaria que le respondía esto y él dice que no esta simple conversación a través de twitter grafica muy bien este concepto de la desintermediación hace 15 años atrás si yo hubiera querido comunicarme directo con el ministro de salud de mi gobierno hubiera tenido que pedir una audiencia esperar que me lo hubieran dado y ir a reunirme con él cuando él hubiera querido ahora a través de twitter tengo la posibilidad todos los días a cada hora de estar en contacto con él y de consultarle otra cosa es que me responda pero por lo menos potencialmente existe esa posibilidad de generar esa comunicación ese vínculo y esto como bien grafica Jokai Benkler en este importante libro que les recomiendo que se puede descargar gratuito desde la red de Wells of Network como bien grafica Jokai Benkler estamos no es solamente un tema de dispositivos y de oportunidades de conversación y de diálogo entre ciudadanos y autoridades entre ciudadanos y poder sino que lo que él dice en realidad es que estamos en el medio de una transformación tecnológica económica y organizacional de tal envergadura que los conceptos de libertad justicia y productividad que se están redefiniendo y nosotros tenemos la oportunidad de utilizando estas herramientas participar en esa redefinición tenemos la oportunidad de influir en las decisiones que van a marcar las próximas décadas por no decir quizás el próximo siglo del mundo entonces ahí es donde uno grafica donde uno ve el poder real a nivel por lo menos potencial que estas herramientas tienen y hay muchos ejemplos yo les traigo a colación un ejemplo muy chileno pero que grafica lo que les estoy diciendo en la foto ustedes ven a Sebastián Piñera nuestro presidente firmando el año 2010 creo que fue con ocasión del día del libro firmando la nueva ley de propiedad intelectual que se promulgó ese día nosotros teníamos una ley que venía del año 70 que no contemplaba el desarrollo digital en el año 70 no existía internet o sea no existía el internet que hoy conocemos no existía la informática a nivel personal y por lo tanto la ley del año 70 todas estas herramientas y todas estas posibilidades de creación de contenido y de compartir contenido no las contemplaba cuando se empieza el proceso de discusión de la ley que se promulga en el año 2010 distintos grupos de interés muy asociados a la industria editorial a la industria de la música a las industrias tradicionales de contenido empiezan a hacer su lobby tradicional sus presiones tradicionales para que la nueva ley fuera una ley muy restrictiva desde el punto de vista del acceso de los ciudadanos a los contenidos vale decir que fuera una ley muy centrada en el concepto de la propiedad intelectual como un derecho privativo de los autores y de las empresas y de la industria de generación de contenido castigando castigando los usos ilegítimos mucho dificultando el acceso sin fines de lucro dificultando todo y lo que ocurrió fue que empezaron a haber distintos campañas distintos movimientos que utilizando entre otras cosas las redes sociales empezaron a hacer lobbies y aquí tenemos un ejemplo de una campaña no somos delincuentes una campaña que lideró una ONG chilena derechos digitales que lo que buscaba entre otras cosas de esta campaña era que la nueva ley rescatara los usos justos y que no los penara vale decir de que si una biblioteca por razones de conservación tenía que tiene que fotocopiar un libro no sea penado por la ley si una biblioteca por razones de falta de ese libro en el mercado porque ese libro ya no se edita tiene que fotocopiar un libro para poder prestarlo que ese uso no sea penado ese tipo de usos los usos justos la nueva ley el proyecto de ley los penaba los castigaba los sancionaba de manera muy fuerte porque en el fondo la ley ese proyecto respondía a las demandas y a los intereses de la industria tradicional de contenido pero fue tan importante la presión ejercida por los ciudadanos a través de las redes que efectivamente el objetivo de esta campaña ciudadana se alcanzó y la nueva ley de propiedad intelectual que se aprobó el año 2010 que promulgó el presidente de la república el año 2010 contempla una serie de usos justos que permiten que esos usos como los que les estaba comentando recién no sean penados por la ley el concepto del fair use que es un concepto muy propio de la jurisprudencia anglosajona pero que no necesariamente en los países latinos en nuestra tradición jurídica está presente en el caso de chile desde el año 2010 para en la ley de propiedad intelectual ya es algo presente hemos visto y entramos ya en la parte final de la presentación hemos visto que este es un mundo en el cual los medios sociales en internet nos entregan muchas oportunidades a los ciudadanos para el ejercicio de nuestra ciudadanía para el ejercicio de nuestros derechos civiles pero yo siempre me gusta en estas presentaciones también poner ciertas voces de alerta porque cada vez es más frecuente que uno escucha en los medios de comunicación o en las conversaciones con los amigos de que internet twitter facebook los medios sociales son puras oportunidades y es un puro potencial positivo pero yo creo y esto es importante que lo tengamos presente yo creo que tenemos que tener una mirada crítica sobre los fenómenos sociales sobre los fenómenos ciudadanos asociados a estas plataformas primero tenemos que tener mirada crítica sobre nuestro acceso ahí sobra una S sobre nuestro acceso a la tecnología aquí les traigo un pequeño gráfico que desarrollado por un profesor holandés un académico holandés Jan Van Dyck que él plantea que en la sociedad de la información en la cual nosotros estamos Van Dyck es crítico de Castells lo que él plantea es que la sociedad de la información tiene sus propias lógicas de exclusión y así como en la sociedad industrial había pobres y ricos en la sociedad de la información también van a haber pobres y ricos y esa pobreza y esa riqueza va a estar determinada por el nivel y el tipo de acceso que nosotros tengamos a la tecnología y ese tipo de acceso está determinado nosotros cuando nacemos nacemos en un país somos de una raza nacemos en una en una condición socioeconómica determinada que determinan de manera muy fuerte los recursos a los cuales nosotros accedemos recursos como el tiempo por ejemplo recursos como el tipo de enlace que utilizamos recursos como la educación son recursos que finalmente condicionan el tipo de acceso que tenemos y ese acceso que tenemos a tecnología en la sociedad la información a su vez condiciona como participamos en la sociedad no es lo mismo y lo voy a poner un ejemplo un ciudadano afroamericano conectándose a internet a través de un celular desde un gueto en Atlanta que un ciudadano norteamericano de raza blanca conectándose a través de banda ancha en Boston en el centro de Boston a internet ambos tienen procesos tienen tipos de acceso diametralmente distintos que influyen en la manera en que aprovechan la tecnología y la manera en que aprovechamos la tecnología influye en el tipo de trabajo al cual podemos acceder influye en el tipo de educación que nosotros tenemos influye en la manera en que participamos en los procesos de toma de decisión en la sociedad contemporánea y eso termina generando influyendo en las categorías personales y posicionales que nosotros tenemos y a su vez en los recursos entonces ojo la conexión la simple conexión a internet no genera más ciudadanía la sociedad de la información tiene sus propias lógicas de exclusión y es importante que tengamos presente esta dimensión nosotros aquí en Chile en el quinto poder en la plataforma que yo dirijo y en la cual participo estamos desarrollando hace un poquito más de un año una investigación sobre prácticas de activismo digital este es un paper que está disponible en distintos formatos con un ebook para que lo puedan descargar aquí está la dirección si bien está centrado en prácticas de activismo digital en Chile la primera parte del paper construye un marco teórico a partir de la literatura que sobre este tema hay y llegamos a construir esta matriz donde lo que quisimos fue catalogar clasificar distintas prácticas de activismo digital y nos dimos cuenta de que podemos diferenciar prácticas de alta interactividad y prácticas de baja interactividad vale decir hay prácticas donde pues no de activismo donde el ciudadano puede participar de manera más activa y hay otras prácticas donde el ciudadano participa de manera mucho más pasiva y además hay prácticas que están asociadas a fenómenos de activismo global y a otras que prácticas que están asociadas a fenómenos de discursos identitarios a discursos más asociados a ciertas a ciertos temas cruzando la interactividad con con la práctica con la práctica del nivel de globalidad de las prácticas construimos esta matriz donde identificamos de que hay a lo menos hay cuatro grandes tipos de prácticas de activismo digital de prácticas de ciudadanía digital desde el activismo empoderamiento que por ejemplo lo que hace Greenpeace que todas las campañas de Greenpeace son de alta interactividad nos permiten hacer muchas cosas nos convocan a actuar y son prácticas por cierto de activismo global hasta por el otro lado las prácticas de activismo ventana que son aquellas prácticas ciudadanas de menor intensidad en las redes que nos dejan hacer poca cosa básicamente son prácticas donde las organizaciones sociales utilizan sitios web muy estáticos poco interactivos y donde lo que hacen en realidad es utilizar la web como si fuera un canal adicional para sus canales de comunicación tradicionales y por lo tanto no aprovechan la posibilidad de activismo de alta interactividad que las redes permiten entonces vuelvo un momentito para atrás entonces cuando hablamos de nuestro acceso a la tecnología y de cómo aprovechamos y hacemos usos estratégicos de las redes tenemos que tener claro que al día de hoy la inmensa mayoría del activismo ciudadano en línea es un activismo de baja intensidad que está en este nivel de activismo ventana donde en realidad más que aprovechar las posibilidades de difusión participación y construcción colaborativa de una campaña en línea lo que hacemos normalmente o lo que hacen las organizaciones sociales es utilizar la web como si fuera un nuevo canal de comunicación pero en las lógicas tradicionales también tenemos que tener otra mirada de crítica la primera mirada de crítica sobre nuestro acceso a la tecnología pero también tenemos que tener mirada de crítica sobre el real impacto que los usos de la tecnología y de los medios sociales tienen efectivamente en las redes tienen efectivamente perdón sobre los procesos políticos esta foto que les muestro es una foto de agosto del 2010 una manifestación que ocurre también en el centro de Santiago a raíz de la aprobación que se da a una central termoeléctrica en el norte de Chile esa noche de agosto 3000 personas entre las cuales me encontraba yo nos convocamos nos autoconvocamos a una calle en el centro de Santiago para manifestar nuestro rechazo ante esa aprobación de esa central termoeléctrica la reacción del gobierno un gobierno que venía recién asumiendo había asumido en marzo un gobierno que le faltaba experiencia la reacción del presidente fue literalmente levantar el teléfono saltarse a toda la institucionalidad que había aprobado esa central termoeléctrica y pedirle a los dueños de la empresa que iba a montar esa central termoeléctrica que cambiaran de ubicación esa central el dato importante es que esa central se iba a construir en un santuario de la naturaleza que está en la costa norte de Chile y por lo tanto la central iba a impactar en el ecosistema de ese santuario y los manifestantes que estuvimos esa noche dijimos que nos parecía una aberración que eso ocurriera un gobierno inexperto se tradujo en eso el presidente de la república llamó esa noche a los dueños de la empresa una empresa internacional una multinacional del sector energético para pedirles personalmente pese a que habían aprobado todas las instancias que el proceso gubernamental establecía pese a eso les pidió que cambiaran de ubicación la central al final la decisión de la empresa fue no construir la central no cambiar la ubicación y dar por muerto el proyecto y eso ocurrió en un momento en una sola noche sin embargo meses después tuvimos este nivel de impacto en las redes sociales este gráfico lo que muestra son números de menciones en twitter asociados a la aprobación de tres centrales de generación de electricidad la que vimos la que les estaba comentando recién era esta y estas otras dos ocurren después esta que ha movilizado a la ciudadanía chilena de una manera intensa sostenida en el tiempo no logró que el gobierno diera pie atrás y este es un proyecto que todavía sigue vigente no se ha empezado a construir pero está avanzando en su proceso institucional a lo largo del gobierno de Chile en las distintas instancias del gobierno de Chile y pese a la intensidad del movimiento en las redes sociales pese a la cantidad de gente que ha salido a las calles a manifestarse no ha logrado ser frenado el proyecto no ha logrado este proyecto hidroeléctrico en este caso ser derribado por la ciudadanía entonces ojo con el real impacto de la tecnología si nos quedáramos con la imagen de agosto del 2010 daría la sensación de que es cosa de juntar a mucha gente en twitter una noche y de ahí salir a la calle para tirar un proyecto pero finalmente nos damos cuenta que eso no es tan así y que aquí había un gobierno inexperto y aquí nos encontramos ya con un gobierno que sabe manejar de mejor manera la reacción de la ciudadanía en las redes sociales un gobierno que está más preparado para enfrentar esa reacción ciudadana en las redes otra mirada crítica que tenemos que tener es sobre la paradoja de la participación creemos que las redes sociales estamos participando de manera intensa en forma permanente que hacemos un ejercicio 24 horas al día 7 días a la semana de ciudadanía en las redes pero finalmente es bastante en muchos casos un ejercicio muy intrascendente que no tiene ningún valor ustedes quizás lo recuerden esta fue una campaña mundial que se inició por activistas norteamericanos contra Joseph Coney este guerrillero terrorista ya no sé cómo catalogarlo del área centro centroafricana que lidera un ejército de niños que fuerza a los niños a ser combatientes y se generó toda esta campaña que movilizó mucha gente en las redes que movilizó mucha gente en Estados Unidos mucha gente en el mundo donó plata a esta campaña fue impactante el viral el video que no era un viral el video de la campaña el primer video fue en aquel momento no sé si lo seguiré haciendo fue el video más visto en la historia de YouTube movilizó como nunca lo había logrado pero finalmente no tuvo ningún impacto no tuvo ningún impacto en que el objetivo vale decir que Estados Unidos buscara y apresara a este líder guerrillero se lograra y eso generó un debate intenso un debate intenso y muy interesante aquí abajo esto es un debate que ocurre en el New York Times donde finalmente queda la sensación de que estábamos en ese caso combatiendo crímenes de guerra sin dejar nuestro cómodo sofá de nuestras casas en Occidente vale decir era un clic activismo que no conducía a nada que nos hacía sentir a nosotros mucho mejor pero que en realidad no tenía ningún impacto en controlar este fenómeno de guerrilla y de ejército de niños soldados en el centro de África por lo tanto quedó en el aire quedó en el aire esta sensación de una movilización muy intensa ciudadana en las redes pero que no tuvo ningún impacto y cuestionó y puso en cuestión cuán profundo es en realidad lo que podemos lograr como ciudadanos a través de las redes sociales si en realidad lo que estamos haciendo es un mero clic como dicen en Estados Unidos es el activismo no hay una traducción exacta pero podría ser como el activismo de los flojos el activismo de los de los de los de los grandules como vivían en España y por último y ya estamos terminando con esto también es importante que tengamos mirada crítica sobre esta tecnología porque puede ser usada en nuestra contra este es un libro muy interesante de Rebecca McKinnon una analista que ha estudiado muy en profundidad como en distintos países del mundo pero principalmente en China en la India en Pakistán en ese perfil de países como las redes internet están sirviendo para generar nuevos controles de estos regímenes dictatoriales sobre la ciudadanía pero lo interesante de esto es que no obstante lo que menciona Rebecca McKinnon acá esto también está ocurriendo en las democracias más avanzadas del mundo y tenemos a David Cameron que está en Inglaterra en Reino Unido perdón defendiendo derechamente que a través de internet los usos ciudadanos que nosotros hacemos de la tecnología sean fiscalizados sean controlados por el gobierno y que eso esté habilitado y que sean nuevas herramientas para el control ciudadano entonces hay que tener mirada y crítica porque nosotros creemos de que las redes sociales empoderan a la ciudadanía pero al mismo tiempo que empoderan a la ciudadanía la tecnología empodera también al poder y el poder utiliza las mismas herramientas que nosotros utilizamos para combatir al poder el poder puede utilizar esas mismas herramientas para combatirnos a nosotros para fiscalizarnos a nosotros esa es la presentación que les traigo que les tenía para hoy entiendo que ahora tenemos unos minutos para poder responder preguntas para poder responder consultas que ustedes tengan aquí les dejo la dirección de la plataforma de la comunidad ciudadana que yo dirijo también mi blog y por cierto mi correo electrónico dispuesto cualquier consulta que me quieran mandar por ahí encantado la recibo voy a abrir en este momento voy a abrir voy a abrir un google doc que habíamos creado para recibir las preguntas y poder empezar a responderlas estoy abriendo estoy abriendo el google doc un momentito por favor vamos a ver las preguntas que aquí están aquí están las preguntas vamos a ver si los puedo ahí parece que estoy ya un momentito bueno ahí Noelia Noelia comparte un pequeño un pequeño artículo que escribió sobre la sociedad de la información no sé si después los amigos y Fernando y Cristian lo van a compartir con ustedes estoy buscando cómo trabajar en la brecha digital es fundamental para que todo esto de lo que hemos estado hablando pueda ser efectivamente ocupado por los ciudadanos hay que combatir brechas básicas de acceso a herramientas de acceso a internet y brechas por cierto de conocimientos de habilidades que los ciudadanos tienen que tener en eso las bibliotecas juegan un rol fundamental en Chile lo han venido jugando desde que se instaló el programa de bibliotecas de habilitar a ciudadanos los desconectados de internet habilitarlos para que efectivamente puedan ocupar estas oportunidades hay una pregunta que no sé si es de Noelia pero está debajo dice ¿es lo mismo al fin que alfabetización informacional que alfabetización política? no, no son no son lo mismo alfabetización informacional tiene que ver con el desarrollo de habilidades informacionales de competencias informacionales que una persona sepa desde identificar que tiene una necesidad de información hasta cómo responder a esa necesidad de información pero por otro lado está la alfabetización política que tiene entre sus componentes la necesidad de saber utilizar información para digamos para la participación política no son lo mismo son procesos distintos hay una pregunta que dice ¿cuál es la red que utilizan más los ciudadanos en Chile para la movilización? en Chile hay dos grandes redes que son yo creo que las mismas que prácticamente se utilizan en otros lugares del mundo es una pregunta de Noelia son redes principalmente Facebook y Twitter en Chile se da un fenómeno bien curioso hemos sido un país donde Facebook ha tenido una penetración muy intensa desde hace mucho tiempo y hay prácticamente tantas cuentas de Facebook como usuarios de la red usuarios conectados a internet eso quiere decir que podríamos llegar a suponer que prácticamente todos los usuarios conectados a internet en Chile tienen cuentas en Facebook no es tan así pero eso es así es algo parecido entonces es una red muy intensa si bien para la discusión más política Twitter tiene mayor arraigo quizás porque Twitter y supongo que es parecido a lo que ocurre en otros lugares es una herramienta más utilizada por la clase política por los líderes de opinión y en la medida en que yo quiero llegar al líder de opinión me es mucho más fácil a través de Twitter que a través de Facebook por otro lado Alberto comparte y dice que en el caso de Venezuela la revolución es el totalitarismo que se ha apoderado de todos los medios de comunicación y es el gobierno el que pretende invisibilizar a la mayoría democrática y ha sido gracias a las redes sociales que hemos logrado mantener aglutinada la ciudadanía sea cual sea el signo político del gobierno efectivamente las redes sociales y esto para responderle Alberto efectivamente las redes sociales son un contrapoder y bien utilizados efectivamente permiten permiten permear el debate político y el debate democrático de posturas que quizás los medios de comunicación que pueden estar controlados por el poder político o pueden estar controlados por el poder económico no lo permiten no sé si habrán más preguntas Fernando estoy leyendo porque los otros comentarios que me dejaron en el Google Doc son esos son comentarios hay un comentario de Oscar que dice que es función de los bibliotecólogos brindar herramientas para que la mayor cantidad de personas tengan acceso a los TIC 100% de acuerdo pero no solamente acceso lo importante es que los bibliotecólogos promuevan los usos estratégicos no solamente asegurarnos de que la población tenga acceso a un computador conectado a internet sino que sepan aprovecharlo y por lo tanto los profesionales de la información en la sociedad de la información a mi juicio tienen un rol central tienen un rol de primer nivel yo no soy bibliotecólogo pero reconozco que los bibliotecólogos tienen ese rol que cumplir y los invito a que lo tengan también el mismo Oscar dice que cada uno ¿sí? sí, sí, sí sí, sí no va sí no, dice Oscar también que cada uno desde su lugar desde su lugar puede alfabetizar y achicar la brecha eso es muy cierto todos los profesionales que estamos involucrados en este tipo de plataformas sea cual sea el fin de la plataforma finalmente nosotros tenemos una capacidad pedagógica tenemos una capacidad de enseñar a los ciudadanos a utilizar estas herramientas para mejorar su calidad de vida no sé si hay más comentarios Fernando sí, acá hay un comentario de Noelia también que habla de las movilizaciones en las redes que se decidió crear una plataforma social específica de movilización llamada change.org ah sí change.org es precisamente una plataforma que lo que hace es ocupar o movilizar ciudadanía para movilizar personas en torno a ciertas causas es una plataforma una causa una carta en change.org la dinámica principal de change.org son cartas que se pueden firmar entonces podemos levantar una carta para que la gente adhiera a cualquier tema y nosotros reunir miles y millones de firmas y después esa carta presentarla ante la autoridad competente presentarla ante la empresa correspondiente en el caso que sea una denuncia contra alguna empresa pero efectivamente esa es una plataforma muy interesante Bien, acá hubo un debate interesante sobre el tema de las redes sociales y las bibliotecas ¿tú piensas que el rol de las bibliotecas en las redes sociales es importante en la construcción de la ciudadanía digital? Es fundamental es fundamental porque además yo trabajé en bibliotecas públicas y por lo tanto siempre cuando hablo de bibliotecas me refiero principalmente a la experiencia de bibliotecas públicas en muchos casos y es así en Chile y yo sé que en muchos países también la biblioteca pública está en sectores de escasos recursos en sectores pobres atiende a personas a ciudadanos de pobres de escasos recursos que si no existe la biblioteca esos ciudadanos no tienen en muchos casos acceso a la información y por lo tanto tienen un papel pero fundamental las bibliotecas en construir ciudadanía digital en favorecer y en facilitar que a través de los recursos que la biblioteca entrega los ciudadanos de esos sectores ya sea en el gobierno electrónico va a decir relacionarse con el estado ya sea organizándose entre sí va a decir facilitando que los ciudadanos utilicen las redes para coordinarse y articularse y también para por cierto para informarse y poder tomar a partir de esa información poder tomar decisiones informadas valga la redundancia que afectan o que impacten en su calidad de vida las bibliotecas tienen y van a seguir teniendo un rol fundamental no solamente en dar acceso neutro a la información sino en construir ciudadanía y eso tenemos que defenderlo Fernando bien eso interesante tu reflexión en algún momento en una oportunidad en una lista de correos se generó un debate una vez una lista de correos española muy conocido diciendo que la web social o sea los bibliotecarios que están en la web social son personas que no están comprometidas políticamente y bueno yo creo que en el caso tuyo eso está demostrando que no necesariamente son cosas incompatibles es que a ver a veces se tiende a confundir no necesariamente uno tiene que ser militante de cierta ideología para tener un compromiso un compromiso político uno en una biblioteca pública si trabaja en una biblioteca pública o en cualquier biblioteca uno puede tener un compromiso ético con la construcción de ciudadanía no estamos hablando de compromiso político con una causa ideológica determinada estamos hablando de un compromiso con la posibilidad que nosotros le podemos dar a nuestros compatriotas a nuestros ciudadanos de que la biblioteca sea una herramienta de equidad social de justicia social de mejor calidad de vida para todos por lo tanto yo siempre he sido bien crítico de quienes quieren aislar la biblioteca y el manejo de una biblioteca como algo técnico porque la biblioteca tiene un rol ciudadano de primer nivel y hay un deber ético de quienes trabajan en una biblioteca de que ese rol ciudadano se cumpla independiente de las ideologías unos pueden ser conservadores unos pueden ser liberales unos pueden ser izquierdas da lo mismo la ideología lo importante es que entendamos que la biblioteca es un instrumento de democracia es una herramienta de la democracia y en la medida en que entendamos eso vamos a a explorar y a proyectar el potencial que nosotros desde las bibliotecas tenemos para nuestros ciudadanos bien acá algunos comentarios saludos censos también y a ver acá Fernando Ariel pregunta sobre los proyectos de open data que están surgiendo para el control ciudadano hacia los estados ¿cuál es tu opinión de open data? si es una de las maneras son esos proyectos de open data son maneras muy concretas de cómo utilizando estas tecnologías de la colaboración podemos nosotros los ciudadanos fiscalizar al poder nosotros en Chile tenemos un nivel de avance respecto a la región importante en la accesibilidad de los datos porque finalmente para construir proyectos de open data tiene que haber datos que libere el estado para que nosotros sobre esos datos podamos hacer control y efectivamente en Chile hay varias iniciativas bien interesantes yo les recomiendo visitar votainteligente.cl una organización ciudadana que utilizando los datos que están accesibles a través de la web de distintos servicios públicos distintos ministerios en Chile pero también utilizando la ley de transparencia vale decir pidiendo datos que no necesariamente están disponibles en la web de los ministerios esta organización votainteligente.cl ha construido un modelo de fiscalización ciudadana a través de la open data bien interesante yo creo que hay que explorarlo hay que trabajar en esa línea y nosotros desde las bibliotecas debiéramos colaborar y empezar a involucrarnos en estos modelos digamos a través de las bibliotecas de la